Muchas gracias porque para una pequeña emisora, como es la emisora de la SER en la isla de La Palma, aunque lleva 32 años contando historias, esto es un lujo. Y sin embargo, mi trocito de este premio, Carles Francino, me preguntaste una vez si como palmero compensaba algo. Te dije que no. Ahora tengo que insistir en que no. No compensa. Yo mi trocito de premio lo cambio porque Gus y Danica vuelvan a recuperar su casa, de donde Lía y Romén pudieron sacar su juguete solo unos días antes de que se quedara sepultada por la colada. Cambio mi trocito de ondas porque Juan Antonio vuelva a recuperar su bodega y su viña. Cambio mi trocito de ondas para que Lali Villalba pueda volver a su casa en Puerto Naos y abrir su bar, el Bucanero, en primera línea de playa, donde ofrece música en directo, pero a donde no puede ir porque se encuentra en esa suerte de limbo al otro lado de la colada. Cambio mi trocito de ondas porque gente como Eduardo Alonso o Andrés puedan volver a sembrar sus fincas de plátanos. Y cambio mi trocito de ondas por todas y cada una de esas miles, y digo miles, de personas en una isla de 80.000 habitantes para que puedan tener una esperanza cierta de que empezar una nueva vida es posible. Y esa esperanza cierta está hoy en manos de quienes tienen la toma de decisiones. Si estarán o no a la altura de las circunstancias, eso también lo vamos a contar. Gracias.